Recuerden que el dar el uso de la palabra por el orden es potestad de la presidencia también para evitar que se use la palabra por el orden cuando no procede o para reiterar. Es muy importante la participación de los señores y es a eso a lo que debemos volver. La pregunta es, ¿y a usted quién la llama al orden, señora presidenta? Porque usted aduce cuando le corta la... Eso no procede, señor don Manuel. ¿Es por el orden o no es por el orden? Sí, es por el orden, señora. Bueno, entonces haga la pregunta por escrito y lo veremos con servicios técnicos y se lo contestamos. No, es que también quiero bajar aquí latente una posición, doña Dinora, y usted tiene que escucharla y tiene que tener la capacidad de digerir este tipo de cosas. O sea, a usted le interrumpe la palabra, a doña... Ya le expliqué. A mí me llama por el orden el reglamento. A mí me llama al orden el reglamento y en eso estoy cumpliendo. Cuando usted se refiere a estrategia perversa, o sea, eso no es falsarle al respeto también a los diputados que estamos acá. Estamos aquí perdiendo el tiempo con tres comparecientes. Sí, señora, y eso desde hace rato. Continuamos, sí, por eso. Y la pregunta que se le hace en micrófonos... Bueno, ¿cuál era su participación por el orden? Si usted me dejara hablar, tal vez pueda concretar, pero usted tiene la costumbre de interrumpir regularmente cuando nosotros estamos hablando... ...de impedir lo que nosotros queríamos decir. Sí, señora, es así y hay testigos mismos en este país para eso. Bueno, va a continuar con el orden. La pregunta a servicios técnicos se le hizo en micrófonos y no se le ha dado la oportunidad de contestarla. La pregunta a servicios técnicos se le hizo en micrófonos y no se le dio la oportunidad de contestarla. Me encantaría que tuviera la cortesía de dejar que el servicio técnico la conteste. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día. Y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.